En un comunicado de prensa, el Grupo Ecopetrol comparte que el cierre de 2023 reportó su mayor ahorro de energía, logrando importantes avances en materia de reducción de emisiones de CO2 en más de 270.000 toneladas y aportando sobre el camino hacia una transición energética renovable a la cual apunta la empresa. Estamos anunciando y compartiendo con ustedes hoy un logro muy importante en términos de nuestra eficiencia energética. Desde el año 2018, donde se mide este indicador, el Grupo Ecopetrol ha venido ahorrando 10.86 petajoules en el subconsumo de energía. Y en el año 2023 superamos en un 250% la meta alcanzada en el año 2022. Estamos hablando prácticamente de 3.9 petajoules, que son equivalentes al consumo del sector residencial en tres de nuestras grandes ciudades del país, como son Cartagena, Cúcuta e Ibagué. Esto es supremamente importante porque constituye uno de los dos pilares junto con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en ese avance tan significativo que hemos tenido desde el Grupo Ecopetrol hacia la descarbonización de la economía. Son 708.000 toneladas de CO2 evitado que prácticamente nos ponen en la vanguardia de la eficiencia energética y del ahorro del consumo. Es como si fuera el 4% de la demanda nacional, estos 10.86 petajoules en el consumo de energía de Ecopetrol. El programa de eficiencia de Ecopetrol identifica e implementa oportunidades de ahorro de energía en base al uso de tecnologías digitales aplicando inteligencia artificial. Además, el ahorro que se mantiene ayuda considerablemente en reducir los impactos desde el fenómeno del niño a nivel municipal y nacional. Gracias. Gracias.